El marcador, yo creo que era el Barça 3-1. Yo espero que gane 3-0, un resultado que sea para ir bastante tranquilo, pero vamos, yo si gana ya me parece bien. Salimos hace el lunes, salimos de La Habana y bueno, ya estamos acá. Y bueno, visca Barça, visca Cataluña. Bueno, yo estoy bastante seguro que va a ganar el Barça. ¿A con qué marcador? 2-1, 3-1, diría yo. Desde el Camp Nou han partido 7 autocares con 475 seguidores, mientras que otros 14.000 lo irán haciendo entre hoy y mañana en aviones desde el Prat y otros aeropuertos. La expedición azulgrana, formada por toda la plantilla y la directiva, también ha partido a primera hora hacia Berlín, con el reto de convertirse en el primer equipo europeo con dos tripletes. Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. ¡Gracias!